Hola mis bellas, bienvenidas a mi cuarto o a mi estudio porque en realidad es mi cuarto principal pero yo lo convertí en este espacio para poder traerles más contenido a ustedes así que hoy les voy a estar compartiendo mi colección de maquillaje es un vídeo que nunca he hecho aquí en mi canal y creo que va a ser muy interesante porque podrán ver cuáles son los productos que conservo y cuáles no déjenme decirles que lo que yo tengo de maquillaje son ese cajón que está allí y este cajón que está allí es todo lo que tengo porque lo demás lo estuve guardando a lo largo de todo este año para hacerles los sorteos por aquí en diciembre en mi canal de YouTube así que acompáñenme a ver un riconcito de mi corazón porque esto es mi vida es lo que he estado haciendo en estos tres años y es algo muy muy importante para mí cada uno de esos productos ya que son los que me dan la inspiración para seguir haciendo maquillaje y contenido para ustedes ok mis chicas lo que voy a hacer es grabar por aquí por mi camarita de vlog para hacer todo más cómodo y que puedan ver más a detalle y así traérmela a cada uno de mis rinconcitos discúlpenme si escuchan una diferencia de audio y de imagen pero es que son muy distintas las cámaras con las cuales yo grabo mis tutoriales a la de vlog ok mis chicas aquí tenemos mi rinconcito en esta oportunidad no les voy a hacer el recorrido de mi estudio porque quiero que me digan en los comentarios si les gustaría ver ese video para yo hacerlo más a detalle el por qué digo que este cuarto es mi cuarto en realidad pero que ahora es mi estudio y cómo lo he organizado así que bueno chicos vamos a comenzar aquí también les voy a dar como mis compras donde yo compré cada uno de estos productos y lo primero que tenemos aquí es mi cajoncito este lo compré en Ikea y déjenme decirles que salió muy económico alrededor de 50 dólares porque soy de las personas que no me gusta el color blanco ya que se ensucia muy rápido y normalmente yo tengo los dedos sucios por la base, corrector, las sombras que aplico y todo eso como por ejemplo hoy me tocó grabar video y no sé si se pueden ver así cada vez que agarro los cajones y quedan aquí las rayas eso yo lo limpio como los fines de semana no voy a estar todo el tiempo con un trapito ahí pero esto sí mi área de trabajo siempre está limpia así que bueno vamos a comenzar este sería mi primer cajón obviamente tenemos la placa del millón que por cierto ya casi casi llegamos a los 3 millones sé que con la ayuda de todas ustedes lo podemos lograr así que ok chicas comencemos con el cajón número 1 y aquí yo estos envases por cierto los compré en todo un dólar no me gustan los acrílicos porque con los plásticos tengo la facilidad de que si alguno de estos productos es más ancho como que se puede estirar acaso estos de acrílico al uno hacerle mucha fuerza como que hasta ahí llegaron aparte que son mucho más caros así que aquí tengo mis polvos traslúcido estos no son todos sino que también tengo otros por allá pero son los que he estado usando o los que salieron recientemente al mercado aquí tengo mis brillitos los que son así en polvito luego aquí tengo las máscaras de pestañas que no todas las utilizo pero no es que no quiera sino que por ejemplo esta de Tarte ya se me acabó pero me gusta mucho el aplicador así que el palito lo introduzco en otro de los productos para seguirlas utilizando y es una forma de que no se me pierdan estas cositas así que por eso ven muchas máscaras de pestañas pero no es que las utilice todas luego tenemos los primer para ojo esto me ha estado gustando mucho últimamente y aquí tengo lo que son los glitter así como labiales que son fáciles de aplicar esta gaveta ya no estira mucho así que aquí les voy a mostrar que aquí tengo lo que son primer este es el que he estado utilizando las goticas de Farsali últimamente y luego aquí tengo los delineadores o mejor dicho los delineadores en gel para hacerse el rabito de gato aunque tengo este aquí amarillo que recuerdo que es de Kylie y luego continuamos con lo último de esta gaveta que son lapicitos de colores para terminar nuestro maquillaje y básicamente este sería el cajón número uno de mi colección no sé si tengo mucho maquillaje ustedes qué opinan y luego aquí tenemos en la segunda gaveta igualmente lo tengo organizado como que por área y no por marca estos son correctores no son todos allá todavía siguen más estos son correctores estas son bases de maquillaje estos son contornos o paletas mejor dicho de contornos y estos son contornos pero individuales no son así en paleta luego aquí continúan los delineadores negros y lapicitos de cejas que como saben no tengo muchos solo los que en realidad me gustan aquí tengo estos correctores de la marca de Huda Beauty y en realidad pensaba sacarlos pero tengo un proyecto para el próximo año así que no me quiero deshacer de ellos porque ojalá y lo pueda realizar y sé que esos correctores me van a funcionar después espero que todo se dé con el favor de Dios y pueda mostrarles lo que quiero hacer con ustedes ok y lo último que tenemos aquí son los iluminadores estos son todos los que tengo menos este esto es como para hacerme la nariz falsa recuerdan que yo lo enseñé en uno de mis videos y este sería el cajón número 2 chicas continuamos con la tercera gaveta y estas ya serían todas las paletas de sombra en realidad paletas de sombra sí tengo muchas porque me gusta jugar con tonalidades ustedes saben que me gusta arriesgarme en cuanto a colores y lo que se cuela en esta gaveta son los rubores que si no tengo mucho y continuamos con productos para las cejas en delineadores y luego tengo aquí mi cremita hidratante que siempre utilizo y eso sería todo yo normalmente este cajón lo estoy vaciando porque si veo que una paleta no la utilizo mucho significa que no debo de tenerla y pasa a esos cajones que estoy allá que es de maquillaje tanto usado como maquillaje nuevo pero el usado sí lo dejo como para mis familiares porque no es algo tan... ¿cómo les diría? es difícil regalar maquillaje usado pero las paletas de ojos son un producto muy delicado ya que tocan mis ojos así que prefiero regalárselo a algún familiar mío a que yo vaya a tener un problema por regalar estos tipos de productos aunque los haya utilizado una sola vez entonces esta sería mi tercera gaveta y luego tenemos esta que está aquí que continuamos con los iluminadores pero que ya son en paletas luego tengo los iluminadores que son así en goticas que las suelo unir con mi base de maquillaje y estos son igualmente iluminadores pero que aquí ya no me caben aquí continuamos con paletas de ojos que no me caben en el tercer cajón y luego aquí tengo varios labiales que en realidad no les he dado mucho uso así que los que voy agarrando pasan como allá o allá para tenerlos más a la vista y luego aquí tenemos mis colitas que siempre ustedes me ven utilizar en cada uno de mis videos así que a mí no me gusta tener mucho el cabello suelto y siempre las estoy utilizando luego tenemos el último cajón de aquí y chicas por mi última gaveta aquí lo que tengo es una base de lancón que no me quiero ups, secolo, un teterito de mi hija aquí tengo una base de lancón que está personalizada con mi nombre y por eso no la he abandonado porque es como un bonito recuerdo y aquí tengo puras bases y correctores de la marca de Too Faced porque espero el próximo año arrancar con un proyecto o unos nuevos videos que quiero hacer y sé que esto me va a funcionar después les contaré pero aquí continúo con los sprays fijador y ya eso sería todo de este cajón ahora bien vamos a mi otro cajón que también lo suelo utilizar muchísimo y aquí como pueden ver tengo la placa de los 100.000 y esto es algo chicas que muchas me han preguntado esto es como un reloj esto no es patrocinado ni nada esto es algo que mi esposo me regaló y me pareció muy chévere porque si eres influencer tienes una empresa, un negocio como que esto está bien chévere es como un reloj también tienes radio tiene todas tus redes sociales y como que te va haciendo el conteo si se suscribe una persona nueva o no puedes hacer que suene y bla 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 pero bueno creo que este es un bonito detalle para diciembre aquí tenemos el primer cajón y aquí está uno de mis polvos preferidos que está totalmente nuevo aquí tengo lo que son primer y selladores aquí tengo sombritas individuales que me gustan luego aquí continuamos con los lápices máscaras de pestañas los brillitos que no pueden faltar rubores y un contorno que en realidad no sé qué hace aquí y productos para las cejas así estaría entonces mi primera gavetica de la segunda y luego aquí tenemos lo que son bases de maquillaje económicas que me gustan muchísimo aquí tengo los correctores de la marca Deliger que como saben son una de mis favoritas igualmente esta paleta de L'Oreal aquí todavía tengo más bases de maquillaje aquí tengo las paletas de farmacias y supermercados estas como saben me encantan y eso sería todo por este cajón ahora vamos con este que aquí tengo todos los que son lápices negros aquí tengo iluminadores y aquí sigo teniendo brillitos que me llaman mucho la atención y quiero utilizarlos así que por eso los separé y por último aquí tendría lo que son mis esponjitas como que bien todo organizado para saber dónde están cada una de las cosas y aquí tengo uno de mis cajones preferidos que son pestañas postizas o sea yo tengo pestañas hasta el final porque siempre me gusta utilizar estilos totalmente nuevos aquí ya en realidad no hay mucho que mostrar porque son pestañas de diferentes modelos y el último cajón son igualmente pestañas pero pestañas que quiero probar o sea pestañas que no están en mis favoritas mis favoritas son estas que están aquí y que estas están en veremos así que mis bellas básicamente esa sería mi colección no tengo más maquillaje sino los cajones que les mostré pero si quieren ver el video completo de mi estudio entonces no olvides de darle me gusta y escribírmelo abajito en los comentarios porque recuerda que en este canal hacemos contenido que es de tu interés así que nos vemos en un próximo video recuerda que estoy subiendo videos casi que diarios no olvides de activar las notificaciones y participar en los sorteos que están buenísimos y para participar en este sorteo solo necesitas estar suscrito a este canal darle me gusta y comentarme si te gustaría ver la segunda parte de este video y eso será todo te podrás llevar este premio regresa mañana en la tarde a este video y estará el nombre de la ganadora en la caja de información recuerda que en todos los videos hay sorteos así que te mando un besote grandote y nos vemos en el próximo video gracias chicas por acompañarme chao chao y nos vemos